Ah, 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 eso me haces tú, eso me haces tú Ah, 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 eso me haces tú, eso me haces tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Al principio, muy bueno, amigo, contigo yo pude hablar De mis problemas con ella y me pudiste consolar Y tú hasta me ayudaste, me llegaste a aconsejar Me dijiste de sus gustos y la pude conquistar Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Lo malo es que fuiste tú quien nos presentó Sabiendo que eras tú Lo triste es que yo la quiero pero La que deseo eres tú ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Decirle que se va acá ¿Qué hacer? Sé fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así A este punto estamos afuera del control No quiero lastimarla pero lo nuestro terminó Y tú no comprendes esta triste situación De ti quiero alejarme pero es muy fuerte la pasión Eso me haces tú Eso me haces tú Eso me haces tú ¿Qué hacer? Decirle que se vaya ¿Qué hacer? Ser fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, eso me haces tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me tienes así, me tienes así Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me traes a olvidarla, empezar una relación tú Cuando me traes a olvidarla, empezar una relación tú